La Asociación Marchenera El Taller Verde ha querido conmemorar el 3 de abril, Día de las Vías Pecuarias y Caminos Públicos, organizando una actividad lúdico-didáctica por los tres tramos mejor conservados de vías pecuarias en Marchena. Se trata de una convocatoria a nivel nacional, promovida por la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, a la que se han adherido colectivos como la Federación Española de Montaña o Ecologistas en Acción, a la que pertenece el Taller Verde. De ahí que en Marchena se vaya a celebrar este día con una ruta que arrancará a las 10 de la mañana. El punto de encuentro es el contacto de la cartera de Lantejuela justo, justo cuando se cruza el río Corbone, un poco después se cruza el nuevo puente de la línea de alta velocidad, y entre los dos puentes, ahí se va a preparar un espacio para que la gente aparque los coches, el recorrido son unos 6 kilómetros aproximadamente, los dos primeros por la Cañada Real de Osuna, luego un tramo por el Cordel del Garabato, la Vería de Garabato, y terminaríamos en el Cordel de Jarda, en la Vería de Jarda, pues con una comida de convivencia, una actividad lúdica y demás. Este recorrido permite disfrutar del paisaje natural marchenero y descubrir la vegetación autóctona de la zona, donde se encuentran los miles de árboles que el Taller Verde lleva plantando desde hace 30 años. Vamos a hacer un recorrido de senderismo, también se puede hacer en bicicleta, es decir, senderismo, cicloturismo, recorriendo tres tramos de tres vías pecuarias de Marchena, quizás las mejores conservadas desde el punto de vista del patrimonio natural, y donde la Asociación del Taller Verde lleva ya décadas haciendo una actividad de reforestación para afianzar el carácter público de estos espacios. Además de pasar un domingo rodeados de naturaleza, con esta actividad se pretende concienciar sobre la importancia de estos espacios públicos de enorme valor y de la necesidad de su recuperación y conservación. Son espacios públicos, son espacios que pertenecen a todos, y por desgracia aquí en Marchena y en muchas localidades estos espacios públicos han sido usurpados por los agricultores de los vecinos en los vías pecuarias, han ido reduciendo su tamaño, han mantenido la vegetación autóctona, la vegetación del bosque mediterráneo, por tanto posee un valor patrimonial desde el punto de vista de la biodiversidad que se ha conservado en ello, y luego las potencialidades de uso para pasear, andando, en bicicleta, para echar un día de campo, entonces reúnen unas características que merecen su defensa y su conservación en el futuro. La convocatoria es abierta para todos aquellos que deseen participar y tan solo tendrán que inscribirse contactando con el teléfono que aparece en pantalla. Pero sí nos pedimos que por favor avicen con anterioridad para preparar la logística, para saber qué participación contamos, para contar con tantos guías monitores como personal se presente. La actividad es completamente gratuita, solamente se pide que haya un desplazamiento desde Marchena hasta el punto de inicio, que son unos 5 kilómetros aproximadamente desde Marchena. En el taller verde lo tienen claro. Que aprovechemos que estamos en la primavera, que por fin nos ha llegado la lluvia, que se va a reverdecer todo y que disfrutemos de un paseo quizá por el recorrido más atractivo desde el punto de vista natural y paisajístico de Marchena.